¿Cómo están amigos? Nos juntamos todos los días a esta hora de la tarde para profundizar en alguna de las informaciones más importantes de la jornada. Estamos en vivo a esta hora de la tarde en T13 en vivo justamente para analizar aquellos temas. Hoy día vamos a partir con economía porque ya lo saben ustedes, el IPC registrado, el último fue de 0,4%, este fue un poco menor a lo que esperaba el mercado. Pero hay ciertos productos que siempre marcan la tendencia. Hay productos que tal vez a usted en su casa le demuestra mucho en el diario de vivir que la verdad es que han estado al alza, como por ejemplo los huevos. Ha sido muy interesante las notas que hemos hecho en los últimos días referente a un alimento tan importante como ese, pero evidentemente hay otros que compensan la subida de ciertos productos. Michelle Lavé está con nosotros aquí, académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, economista, que siempre es un agrado tenerla aquí en el estudio. Muchas gracias, Roma. Michelle, hablemos del IPC. El IPC, a ver, el gobierno respiró bastante tranquilo con esta cifra y el ministro Marcel estaba bastante contento en el sentido de que dice que se vienen cumpliendo las proyecciones que tenía el gobierno referente a esta materia. Sin embargo, hemos tenido como unos altibajos. Y de hecho, en el último informe del IPOM nos señalaba que en la perspectiva de este año incluso había que ajustar un poquito más al alza. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Sí, mira, los precios siempre son difíciles. Esto es, al final, lo que hace el gobierno tanto como lo que hace el Banco Central es hacer una proyección en función de lo que ellos tienen disponible para poder hacer esa proyección. Y la verdad es que, en ese sentido, el que históricamente hace la proyección es el Banco Central. Y lo que muestra es que, pese a que este mes, efectivamente, el mercado esperado 0,6 aproximadamente, que es el promedio histórico de las inflaciones de marzo, en realidad salió 0,4. Y eso fue una sorpresa positiva para todos. Pero dos cosas hay. Uno es que el Banco Central ya tenía su prospección, ¿no es cierto? Y lo que está mostrando es que, dado que Chile ya terminó con el ciclo de contracción de política monetaria, o sea, de subir la tasa política monetaria, lleva varios meses a la baja y que va a seguir a la baja porque los precios están más controlados. Y que, por otro lado, los datos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, muestran que el gasto sigue fuerte todavía y, por lo tanto, es muy difícil que empiecen a bajar la tasa de interés en Estados Unidos. Eso significa que esta diferencia entre la tasa de interés en Estados Unidos y la tasa chilena se va achicando. Pero, como Estados Unidos es un país que, en el fondo, llama más recursos, llama más flujos que Chile, significa que la ventaja de Chile se está disminuyendo y, por lo tanto, salen los flujos de capitales y es lo que ha hecho que el tipo de cambio permanezca en niveles históricamente altos. El problema de esto es que, en la medida que la economía se va firmando, los precios externos, ¿no es cierto?, que son de todos aquellos bienes que importamos y exportamos, empiezan a traspasar esa alza del tipo cambio al precio final del consumidor. Entonces, los precios hoy día todavía no reflejan completamente esta alza del tipo cambio y podrían seguir reflejándolo a futuro. Y eso es una de las razones que hace que el Banco Central diga que, a final de año, ellos tenían la expectativa era que, a final de este año, se llegaba a 3%. Hoy día están hablando de 3.8 promedio, o sea, bastante más alto. 3.5 el año que viene, 2025, y recién llegando a 3 el 2026. Por lo tanto, lo que ellos están viendo es que Estados Unidos sigue con mucho más potencia de lo que se esperaba, va a haber mucho más tiempo en que haya estas diferencias de tasa de interés, el tipo de cambio va a seguir alto y, por lo tanto, los precios van a estar mucho más difíciles de manejar que lo que ha sido en este periodo. Entonces, Michelle, ¿es principalmente una presión del exterior? ¿Cuestiones internacionales las que están presionando más a nuestro tema del IPC, de la inflación de nuestro país, o hay cuestiones nacionales, internas, que también lo explican? Hay ambas. Hay presiones nacionales. De hecho, tú, por ejemplo, todas estas alzas de salario mínimo, las alzas, las bajas en la cantidad de horas trabajadas, lo que producen, al final, es que es más caro producir el mismo producto. Por lo tanto, los precios tienden al alza. El hecho que la economía se empieza a recuperar lentamente, aunque sea desde 0 a 0,2, ¿no es cierto?, o desde menos 0,5 a 0,2, esa recuperación hace que la demanda esté un poquito más fuerte y si la demanda está un poquito más fuerte, entonces también los precios empiezan a firmarse o a subir levemente, especialmente cuando uno viene de un ciclo muy malo en que el comercio en general ha tenido que contraer todos los precios. Hemos visto, por ejemplo, en el comercio liquidaciones comenzando el invierno. El 21 de marzo había liquidación de ropa de temporada en las tiendas comerciales. Entonces uno dice, esto no anda bien, la venta no está tan bien, están liquidando. Eso, ¿qué te está mostrando? Que los precios todavía no se ajustan. O sea, efectivamente estamos en un proceso de cambio, un proceso que puede llevar a que los precios estén más altos en la medida que la economía se empieza a firmar. Todavía no está firme completamente el hecho de que hayan liquidaciones en esta época muestra que todavía no. Y lo segundo que te iba a decir es que, claro, que los precios no hayan subido tanto es una buena noticia en términos de precios, pero es una mala noticia en términos de economía, porque significa que la demanda está débil. Ahora, hay cosas que evidentemente dentro de lo que uno consume son cuestiones de primera necesidad, de segunda necesidad, otra cosa que son suntuarias, ¿no es verdad? Me explico mejor, ¿no es verdad? Si a uno le suben los pasajes aéreos, bueno, no podrá viajar, tendrá que ahorrar, postergará el viaje. Pero si me suben los alimentos, nos afecta a todo, uno puede no dejar de comer, puede sustituir ciertas cosas y maneras, pero en el fondo lo que estoy tratando de decir es que le afecta especialmente a las personas más vulnerables. Y en ese sentido, los alimentos. ¿Qué pasa con eso? Porque realmente tiene un zigzagueo bastante interesante. Los alimentos han tenido una crisis de precios muy importante a partir de la guerra ucrania. Ahí subió el precio de los granos. Hay dos grandes graneros en el mundo, Ucrania y Rusia. Justo los dos que están en guerra. Ucrania tuvo que bajar en forma importante su producción. De hecho, no pudo exportar por un tiempo. Después volvió a exportar, pero lentamente. Y eso ha significado que los precios de los granos estén muy al alza. A eso súmale que, aparte de que ya a los pollos que producen los huevos, ya te está costando más caro alimentarlos porque están subiendo las materias primas, tienes un segundo factor que se llama la gripe aviar. La gripe aviar en el hemisferio norte ha arrasado con las aves. Y eso ha significado que el precio del pollo haya subido. Y que el precio de los huevos esté subiendo en forma muy importante. Y eso sube, o sea, aun cuando en el hemisferio norte sea donde han tenido que matar granjas completas porque estaban contagiadas, eso significa que hay menos oferta internacional, la misma demanda, y por lo tanto suben los precios. ¿Y cuánto afecta, por ejemplo, que algunos, como el petróleo, tenga un precio como el que estamos viendo en este instante? ¿Cómo se traspasa directamente o es más escalonado, por ejemplo, a los mismos tipos de productos como son los alimentos? Es bastante directo, por ejemplo, los mismos pollos. Sigamos hablando de los pollos. Los pollos, las granjas, les tienen a los pollos calefactores, les tienen luces, ¿no es cierto?, porque les aumentan el tiempo de luz para que las gallinas pongan más huevos, porque mientras más luz hay, más huevos ponen. Y por lo tanto, en la medida que les sale más cara la electricidad, sube el precio, ¿no es cierto?, de los huevos, porque el costo te está saliendo más alto. Y el precio de la electricidad sube cuando sube alguno de los factores de producción de electricidad. Entre esos, ¿no es cierto?, el diésel, que es petróleo. Por otro lado, el costo de transporte. La mayor parte de los alimentos tiene un factor importante de costo, que es transporte. El transporte, ya sabemos que el 90% es con petróleo, o derivado del petróleo. Y por lo tanto, eso te genera automáticamente. El pan, los panaderos... El trigo tiene precios bajos y tenemos una sobreproducción en Argentina. Exactamente, pero ha sido reciente lo de los precios bajos. Habían tenido un alza de precios, pero le ha subido el precio de la mano de obra, les ha subido el precio del resto de los... Eso explica que no baje el kilo de pan, pese a que el trigo ha bajado. Exactamente. Porque la verdad es que cuando la economía está débil... Bueno, el pan no es un bien que la gente deje de consumir. O sea, la gente va a comprar menos chocolate, pero en general trata de mantener la cantidad de pan que compra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es bastante lo que nosotros decimos inelástico. Cambian los precios y cambia poco la demanda. Pero efectivamente, ellos están sufriendo con alza de costos importante. Y claro, tienen un tema de que la gente es muy sensible a que te suban el precio del pan. O sea, uno va cada día... Yo voy a comprar pan para mi familia, y cada día me espanto más de cuánto me sale el pan. Y a mí me gusta el pan, así que lo sufro, debo reconocerlo. Somos dos, no te preocupes, somos dos. Placer culpable. Para terminar, muy brevemente, pero ya no tenemos los dos dígitos que teníamos hace un tiempo en tema de inflación, que gustó muchísimo. No, es otra cosa. Estamos en la parte en donde el ajuste final es el que cuesta. Esto es como bajar de peso, ¿no? Los primeros kilos, uno lo hace más o menos rápido, pero después cuando quiera afinar, pucha que cuesta. Es casi imposible, ¿no es cierto? Sí, efectivamente estamos en la parte final. Cuesta mucho, cuesta mucho porque esto es lo que se llama en economía el fine tuning, que es tratar de apuntarle que no nos vayamos a pasar para el otro lado, de que en el fondo, al final, estemos con inflaciones más bajas y la economía esté sufriendo de más por este ajuste, pero tampoco queremos que se nos escape la inflación, que también está ahí. Acuérdense que los precios, como hay retroalimentación de muchos precios, porque la gente sabe que va a haber inflación, entonces se quiere cubrir y si yo tengo que negociar y me dicen, ya, yo te voy a negociar. Sí, pero considérame que podría ser un poquito más la inflación. O sea, hay toda una negociación. Todo eso va retroalimentando la inflación. Y por eso se llama que los precios o las inflaciones son sticky, son pegajosas. Y cuesta, cuesta esta parte final. Tal como tú lo dices, el ajuste final cuesta harto. Y claro, nos vamos a demorar bastante más. Y nos vamos a demorar más por dos factores. Porque el Banco Central tampoco quiere afectar tanto la economía a través de tasas altas. Y ha seguido bajando la tasa para que esas tasas se traspasen, ¿no es cierto?, a los distintos sectores de la economía. Aun cuando eso signifique que en el corto plazo tengamos un poquito más de inflación. Muy bien. La economista Michelle Lave, académica, además de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Telepresión Vivo. Gracias a ti. Hacemos una pausa, corresponde en este instante y regresamos.